La presión es cada vez mayor para encontrar trabajo. De cada 100 personas en el país, en este momento al menos 21 buscan empleo. De ellos 12 están desempleados, pero deben competir también contra 9 más que tienen trabajo pero desean cambiarlo. Según datos del INEC, al menos 222 mil personas que elaboran están en busca de otro trabajo. Esto lleva a una presión mayor en la cantidad de personas que buscan activamente empleo. Muchas personas se ven obligadas a tomar algún empleo o incluso a adquirir un empleo de manera independiente desarrollando actividades y esto resulta con ingresos insuficientes. De ahí tenemos un aumento en la tasa de subempleo, por ejemplo, que es que las personas están trabajando menos tiempo del que desearían y obviamente esto va a una baja remuneración. Y esto hace entonces que muchas personas estén buscando complementar sus trabajos con otros adicionales o cambiar de trabajo para obtener un mejor ingreso. Estas cifras van en aumento. En solo dos años, 58 mil personas más decidieron cambiar de trabajo. ¿Pero por qué lo hacen? Porque mi jefe es una persona pedante y machista. Dice que las mujeres debemos estar en la casa y no trabajando. ¿Ya ha mandado currículum? ¿Ya está buscando? Sí, pero ahorita está bastante duro las acciones. Que sea con más flexibilidad de horario y digamos que con mejores jefes. De esta forma, la cantidad de personas que busca empleo pasa de un 12% a un 21%, sumando a los que también asisten a ferias y envían currículums, pero ya tienen una opción laboral. Las condiciones del mercado no son muy buenas. El trabajo que hay no es de gran calidad. El que se está generando, por lo menos, para los segmentos de bajo nivel educativo, que son los que más necesitan trabajar y que están más desocupados, tienen empleos de baja calidad dentro de la informalidad. Entonces vos te estás encontrando con que esa gente, si bien tiene un empleo, está buscando salir otro. Personas que antes estaban fuera del mercado laboral, dentro de ellos muchos jóvenes y muchas mujeres, ahora deciden salir a buscar empleo. Y muchas personas están adquiriendo un empleo, pero una informalidad. ¿Qué significa? Si bien es cierto, la economía crece y genera empleo, solamente está generando como saldo neto empleos informales y empleos de baja calidad. En medio de un mercado saturado y con pocas opciones nuevas, la búsqueda activa de empleo es una labor que ya comparten más de 531 mil personas todos los días, según la última encuesta del INEC. Y es que estamos también enfrentándonos ante un fenómeno interesante y es que hay una insatisfacción de ambas partes. Por un lado, vamos a mostrarle unos datos donde indica que las empresas cada vez están más insatisfechas con lo que ellos llaman una escasez de talento. Vemos que en los últimos 10 años pasa de un 30% a más de la mitad, a un 54% de empresas que dice que tiene dificultad para encontrar personas que cumplan con los requisitos que ellos requieren. Pero a la vez, vemos que existe esta insatisfacción, como lo vemos también en los empleados que desean cambiar de trabajo. ¿Y qué es lo que ellos piden? Bueno, en muchos casos, más allá que el salario. De hecho, vamos a mostrar en primicia para Costa Rica una encuesta que realizó la empresa Manpower, la cual nos dice que en 40 países del mundo ellos lograron hacer una encuesta y encontraron que los trabajadores lo que buscan es a veces más que un salario, flexibilidad, capacitación y bueno, obviamente también una compensación adecuada, pero también que permita estar acorde a lo que es su estilo de vida. Entonces, vamos a mostrarles también un poco de estas características que también buscan estos trabajadores. Le repetimos, el 89%, casi el 90% busca beneficios adicionales en lugar de solamente un aumento de salario. Vamos a mostrarles una información que amplía un poco de esto que buscan los trabajadores hoy en día. ¿Por qué más de 200 mil costarricenses buscan cambiar de trabajo? En algunos casos se trata de ingresos insuficientes, pero ¿qué más buscan los trabajadores? La comunicación interna, el ambiente organizacional, son aspectos importantes a la hora de estar en un trabajo. La flexibilidad que uno pueda tener, en muchos casos trabajamos por trabajar y no hay que trabajar por objetivos. Con ciertas flexibilidades, obviamente lo normal, digamos, horarios flexibles, que no me discriminen por ser mujer en primera instancia y sobre todo tener muchas ventajas al momento de tal vez, no sé, tener alguna cita médica, que me reconozcan mis títulos y que me den el chance de seguir creciendo y seguir estudiando. Un nuevo estudio mundial de Manpower analizó cuáles son las expectativas de los empleados. Encontraron que lo principal es el ambiente laboral, una buena compensación y flexibilidad de horarios, unido a que la empresa tenga una visión clara y presente desafíos. Está todo el tema de la compensación. Las personas siguen buscando y todos nuestros candidatos siguen buscando tener una buena compensación. Cada vez más las personas estamos buscando tener un propósito y tener un balance en nuestra vida entre lo que es nuestra parte laboral y nuestra parte personal. Aunque el salario es importante, en el estudio casi un 90% afirmó preferir negociar otros beneficios antes que solo un aumento de dinero. ¿Qué beneficios buscan? Horarios flexibles, teletrabajo, jornadas de cuatro días o trabajar por objetivos. También buscan compensaciones creativas que les ayuden a mejorar su salud y su calidad de vida, además de tener posibilidades de capacitación y de aprender. ¿Cuánto puedes invertir en un empleado, capacitarlo y que se vaya? ¿Pero cuánto es la inversión y que se quede? Eso es súper importante hoy en día, validar la capacitación y también las empresas que podemos hacer para entregarle capacitación a nuestros empleados. Empresas internacionales del área de tecnología ya ofrecen habitualmente beneficios, como bocadillos gratis, espacios para hacer ejercicio, reuniones al aire libre y descanso. La posibilidad de seguir estudiando, tardar menos tiempo empresas y poder trabajar por objetivos es cada vez más cotizado por los empleados. Por ejemplo, el informe menciona que en el Reino Unido solo un 6% de la fuerza laboral trabaja en un horario habitual de 9 de la mañana a 5 de la tarde. El estudio sobre expectativas consideró la opinión de 44 mil empleados de 43 países del mundo. Bueno, un buen ambiente laboral y flexibilidad son elementos vitales que muchos trabajadores consideran. Nuevos elementos en esta complejidad de tener bastante trabajo y personas empleadas en el país que cada vez son menos y parece que muchas también insatisfechas. Y se lo hemos reflejado prácticamente todas las semanas en las filas kilométricas de las ferias de empleo. De las ferias de empleo. Ahí está el principal termómetro, ¿verdad? Así es. Bueno, muchísimas gracias, Katia. Muy amable.